Música En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué onda? ¿Qué estás hablando? No tengo nada que decirte. Vanessa, anoche dejaste sola a la Tania. La pudieron haber matado de un lado, yo sé que no te da lo mismo. Ay, weón, ¿qué tienes? Si es weón de ella. Ella le quiso seguir el juego a ese weón. No culpes a otros. Ya, pero puta, filo, si igual todos se están robando el COVID en ese carrete, esto es lo mismo, po. Puta, ¿sabés qué? Vámonos, estoy súper cansada, he acerado toda la noche y quiero pura dormir. Oye, weón, para con la burbuja, weón, pendeja loca. Oye, dile, dile que lo hicimos y que nos gustó, dile, dile, y que fue súper divertido. Cállate, yo no le hice nada a nadie. Ay, suéltame. Suéltame, suéltame, igual que la Tania debió estar. Suéltame, suéltame. Hay un remedio para las culpas, reconocerlas. Patéticas, patéticas las dos. Cállate, pendeja, Julián. Suéltame. ¿Ven a matar? Cállate, mi amor. Porfa. La muerte es un síntoma de que hubo vida. Mátala. No puedo. Pucha querida, vos me, Vanessa, casi te sale. ¿Sabés qué podría ser? Decirle al conejo de Héctor que lo hicimos porque nos gusta. Me encanta mentir. Me gusta manipular. Y sobre todo cuando nos das cositas como esta, ¿dile? Dile, para que se queden callados de una vez, ¿pú? Este es mío. Oye, ¿eso es mío? Devuélvemelo. Pártamelo. Oye, ya corta, no es el mío. ¡Vanessa, dile que me lo devuelva! ¡Ah! ¡Vanessa! ¡Dile que me lo devuelva, que es mío! ¡Vanessa! ¡Vencame! ¡Me quitó la cosa! ¡Me devuelve, me lo llamo, Vanessa! ¡Dile que me lo devuelva, lo necesito! ¡Oye, pásamelo, es mío! ¡Me tenía envidia, por eso me quitáis todo! ¡Vanessa, péscame! ¡Oye, porfiada! ¿Cómo es tan porfiada? ¡Péscano! Tienes que hacerte cargo responsable de lo que hiciste. No, Vanessa, dile que tú lo hiciste porque tú querías y yo te vi. ¡Cállate tú! ¡Tú no me hacés callar, eres muy tonta! ¡Oh, ya, pario! Oye, ¿sabés qué? Filo con la tontita de la Tania. Si ella se merece todo lo que le pasó, si igual disfrutamos haciéndolo. ¡Pon la mierda, no! ¡No es lo que estaba haciendo la weá! ¡Oh, vida con weá! ¡Pon la estucha, weón! La Tania quería quiso meterse con ese weón, con ese tráfico, tráfico, y el miedo en todo. ¡Pon la mierda, esta weá ni siquiera abre la pega! ¡Oh, cállense! ¡Pon la mierda, 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 cállense! ¿Aló? ¿Tania? ¿Estáis bien? ¡Suscríbete al canal!